Es muy difícil conversar María Rosario, María Rosario, has perdido la compostura, si quieres habla y después me dejas hablar sin traducción. No, 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 te pareces a Trump, estás igualita a Trump, la versión femenina de Trump, la versión femenina de Trump, pero sin COVID, si quieres hablar, yo después hablo. No, 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 afortunadamente, afortunadamente. Porque tú estás hablando, que eres la versión, la versión del chavo de uno, eso no, ese no es el tema de ofender a las personas, sino que no conocía que tú le habías propuesto al presidente Santos, iniciado un proceso electoral extenderlo, eso es todavía otro conejo adicional que le decías al proceso. Me dejas hablar María Rosario, me dejas hablar. Con todo lo que te dejo hablar Roy. Muchas gracias, muy generosa. Entonces sigo en lo que estaba tratando de contar antes de la interrupción de María Rosario, guerra. El presidente Santos se negó a que legalmente, por razones de calamidad, que era evidente, se aplazaron a la votación. Claro que la ley lo permite. Él opinó lo mismo que María Rosario. Dijo que él no iba a alterar el horario y no lo hizo, como es evidente. Después de las cuatro de la tarde, cuando empezaron a llegar los datos y empezamos a tener noticias de que había posibles fraudes en Córdoba y en Magdalena, le pedía a Santos que esperara el escrutinio, porque con una diferencia tan estrecha como le pasa a usted cuando gana o pierde en Magdalena o en Bolívar, pues la diferencia se resuelve en el escrutinio. Se negó a esperar el escrutinio y se apresuró a reconocer el triunfo de ustedes, lo que lo enaltece democráticamente. Reconoció esa misma noche el triunfo del no y no quiso esperar el escrutinio. Un presidente tiene que respetar la constitución y la ley.